Amigos de la de Cuadros, estamos en la primera entrevista de este 2016 con Luis Alfonso Pérez, piloto de la Formula 4 en esta segunda fecha, ¿cómo te has sentido aquí en Aguascalientes? Muy bien, ayer tuve unos problemas con el carro, nos sentaban vueltos, pero ayer todo mucho mejor. Listo para la etapa de calificación, en unos momentos más, la pista, ¿cómo se siente? Porque se siente bastante fresco aquí. Sí, ayer estaba más sucia, pero ahorita ya empezó a agarrar más agarre y vamos a darle con todo. Luis Alfonso, a tus 15 años, ¿cómo se vio en la carrera Alfonso la 4? Un auto muy rápido y mucha gente lo tiene. Pues sí, está muy diferente a la Fórmula Panamá, estoy corriendo en la Supercopa, pero también tiene las paletas en el volante y sí, es un buen carro, pero es un poco más grande. ¡Ah caray! Vamos a ver eso. Bueno, Luis Alfonso, agradecerle a los patrocinadores que están en el auto número 88 en todo tu equipo. Y muchas gracias a la diferencia, y me pueden seguir en Lab Racing, en Facebook, y en Instagram LPR5. Bueno, pues te deseamos mucha suerte en esta etapa de calificación, te vemos bastante maduro para los 15 años. Sabemos que el nombre de Luis Alfonso Pérez no solo quiere sonar en Monterrey, sino en todos lados de México y en México. Gracias. Gracias. Gracias.